Una guajira con la melodía de la guajira de la unidad en la menor, pero de amor, para que tú no te olvides, jamás te olvides de mí para que tú no te olvides de mí, yo te regalo una flor llena de amor y dulzura mi amor, como caricia de sol llena de mi corazón, como un sol de amor, como un sol de amor, como un sol de amor llena de mi corazón, que tú no te olvides de mí, yo te olvides de mí, yo te olvides de mí que dulce, dulce candor en el luz de la revol, así oye ese momento de amor de robarte el corazón, ansío ya ese momento, de robarte al viento, de robarte al viento, un beso de amor, morena de mi pasión, de robarte el corazón, morena de mi ilusión, quiero estar siempre con vos, aunque yo muera de amor, yo muera de amor, quiero estar con vos, quiero estar con vos, morena, te quiero amor, mi estribillo. Para que tú no te olvides mi amor, yo te entrego mi corazón, para que tú no te olvides mi amor, yo te entrego mi canción, mi canción, ay mi amor, mi canción. Morenita, bella, bella, cual flor, capullo de la remol, tu perfume me enloquece de amor, y me estalla el corazón, porque si bebo tu néctar, yo muero y revivo, yo revivo y muero, la con tu calor, mi dulce capullo en flor, la ternura, la ternura que nos dimos, mi amor, es un malatial del sol, desnudos nos encontramos los dos, tú y yo, con dulzura y compasión, y fue desde ese momento, de mágico encuentro, de mágico encuentro, que te amé mi amor, y te entregué el corazón, y tú me amaste mejor. Me robaste el corazón, morena de mi ilusión, quiero estar siempre conmigo, aunque yo muera de amor, aunque yo muera de amor, de amor, de amor, de amor, morena te quiero a vos, porque yo muera de amor, porque yo muera de amor, morena te quiero a vos.